Mis manos hoy se elevan en una oración Y contemplan tu grandeza, oh mi buen Señor Mi postro de rodillas ante tu bondad Tu gloria me rodea, Rey de Majestad Eterna Es tu gloria eterna Tu grandeza eterna Es tu gloria y eterna Tu grandeza Bendito y alabado seas por siempre mi Señor En los cielos y en la tierra proclamaremos hoy Bendito seas por siempre, bendito seas Señor En este santo sacramento que nos ofreces por amor Bendito y alabado seas por siempre mi Señor En los cielos y en la tierra proclamaremos hoy Bendito seas por siempre, bendito seas Señor En este santo sacramento que nos ofreces por amor Que nos ofreces por amor Eterna Es tu gloria Y eterna Tu grandeza Eterna Eterna Es tu gloria Y eterna Tu grandeza Bendito y alabado seas por siempre mi Señor En los cielos y en la tierra En los cielos y en la tierra proclamaremos hoy Bendito seas por siempre, bendito seas Señor En este santo sacramento que nos ofreces por amor Te alabo Te alabo Te bendigo Yo te adoro Mi Señor Yo te alabo Te bendigo Yo te adoro Yo te adoro Mi Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Señor En los cielos y en la tierra proclamaremos hoy Bendito seas por siempre, bendito seas Señor En este santo sacramento que nos ofreces por amor Que nos ofreces por amor Por amor Bendito Bendito Luego Bendito 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 Cuando Bendito